¡Uy, tan amado! Hola, buenas tardes, señorita. ¿Cómo estás, pendeja? Eh, quería hablar sobre uno de sus novios, el Vizquito. Yo no tengo novios, estúpida. Sí, el Vizquito me dijo... Y mejor te callas porque... ¿me quieres ver la cara de estúpida? Pues ya la tienes, no hay necesidad. ¡Pues sin acto, pendeja! No, ya la tienes, no hay necesidad. Y no quiero que me grites porque es una estúpida, chino a tu verga, por eso sales así toda greñuda, pendeja. La greñuda eres... Pendeja, ¿de qué te ríes? ¿De qué te ríes, estúpida? ¿De qué te ríes? ¡Estúpida! ¿De qué te ríes? Estás bien peneca, estás bien peneca. Estás bien pendeja, tú. Adiós, Iván. ¿Qué quieres, pendeja? Que tu novio, el Vizquito, te está buscando. No, no pendeja, no, no. ¿Ves? Por eso estornudaste, porque está pensando en ti. ¡Claro que no! Y el Vizquito. ¡Claro que no! El Vizquito es tu novio. ¡Claro que no! ¡Claro que no! El Vizquito es tu novio.